Mira, en el sudamericano quedamos segundas, con eso obtuvimos la plaza para los Juegos Panamericanos, quedamos segundas en todas las modalidades, en todo lo que hubo de equipo, así que la verdad que fue un muy buen puesto porque históricamente con Argentina venía subiendo los puestos, en otros sudamericanos remontándole un quinto puesto, hasta llegar en el 2012 en Brasil, obtuvimos por primera vez la medalla de plata y bueno, y ahora reafirmamos el lugar, así que más que felices. Bueno, después de esa clasificación, ¿cómo fue el recibimiento de los compañeros en el Instituto Atlético Central Córdoba? Bien, bien, en el club es como que bueno, es bastante importante el tema del fútbol, entonces por ahí los deportes acuáticos quedan un poquito más en segundo plano, pero bien, bien, todos felices. Bueno, Cari, más allá de haber logrado el objetivo de este año, ¿cuál va a ser el objetivo para estos Juegos Panamericanos? Principalmente mantenernos adelante de Colombia, que bueno, que siempre fue una disputa muy fuerte, y bueno, y acercarnos a Brasil si no es superarlo, que la verdad, bueno, estamos bastante lejos todavía de lo que es Canadá, que hoy es el campeón panamericano, pero bueno, siempre en el trabajo de acercarnos a ellos. Hay muchos competidores, mejor dicho, ¿participan mucho en el club de nado sincronizado? ¿En el club instituto? Sí. Mira, en el club instituto, en categoría mayores, actualmente estoy yo sola, y después en categorías inferiores hay un gran grupo que va desde infantiles hasta juveniles y juniors, que son más o menos 30 chicas. Así que bueno, creciendo de a poco, porque como se sabe, es un deporte poco difundido, y bueno, cuesta su trabajo que vaya creciendo, pero de a poco se logra. ¿Por qué crees que es poco difundido el deporte? Además de, sabemos de que en la difusión de los deportes, si viene el fútbol, pero además de eso. Sí. ¿Vos crees? Sí, mira, yo creo que en Córdoba, si bien, bueno, yo hace 20 años que lo practico el deporte, todavía no tiene la madurez necesaria en comparación con los otros deportes, entonces muchas veces yo digo, sí, no, sincronizado, y se desconoce hasta lo que es, ¿no? Entonces, un poco el desconocimiento del deporte, y otro poco que, bueno, que está en su proceso de crecimiento, de desarrollo todavía, en Córdoba principalmente. Bueno, Cari, te queríamos felicitar ante todo, queríamos hablar unos minutos con vos, y realmente, como les digo siempre a todos aquellos que les cuesta un poquito más la difusión de los deportes, el micrófono de la 580 Deportiva de Radio Universidad está a disposición para que difundamos todos los deportes. Así que... Bueno, muchísimas gracias. Está más allá del fútbol, del básquet, del tenis. Entonces, nosotros tratamos de difundir todos los deportes, y bueno, creemos que esta es una muy buena oportunidad, ya que lograste la clasificación a los panamericanos de poder difundir lo que es el nado sincronizado. Bueno, muchísimas gracias, y realmente es muy valioso ese espacio que nos dan, bueno, a mí y al deporte, porque... por esto, por este crecimiento al que le apostamos día a día. Así que, bueno, muchas gracias. Chao, Cari, un beso muy grande. Chao, un beso.